De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la temporada de lluvias en Guerrero no ha causado afectaciones severas, solo se han registrado hasta el momento encharcamientos, arrastre de material sólido e inundaciones leves en algunos municipios de la entidad. Roberto Arroyo Matus, titular de esta dependencia, informó que en el municipio de Chilpancingo se registró arrastre de sólidos cerca del poblado de Petaquillas. En Ayutla de los Libres, una tormenta local provocó que se tapara una coladera, lo que provocó que el agua se introdujera a una vivienda y al mercado municipal. En la comunidad de Copalillo, se inundaron 15 viviendas. En Teloapan, se registró el arrastre de material sólido. En Coyuca de Catalán, un árbol fue derribado. En Tlapa, se registró un derrumbre de tierra y rocas. De manera afortunada, han sido daños solamente menores, algunas inundaciones en algunas poblaciones. No ha habido, de manera afortunada, tampoco ninguna persona reportada como lesionada. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.